Para tener el destino, para estar en silencio, para encontrar el camino, y para que llorar, para que si de lo que más se olvidar, y para que llorar, y si es una vida, hay que vivir, que llorar, y si es una vida, hay que vivir, la 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 la, voy a reír, voy a cantar,